Música La idea de hacer la animación en plastilina fue iniciada porque el profesor Diego nos propuso que hicieramos una animación porque éramos un grupo pequeño y según él nos veía pues animados y metidos en el cuento para hacer un trabajo diferente a los que él había hecho los demás semestres. Nos propuso que trajéramos un cuento, Daniela trajo un cuento que se llama El universo humano que es de Enmo Valencia y ese fue el escogido para hacer la animación plastilina. Con los chicos de tecnologías audiovisuales realizamos un ejercicio de convertir a plastilina los personajes que ellos habían planteado para la historia. Hicimos entonces un taller de ocho horas más o menos donde inicialmente lo que pretendía era que ellos convirtieran esos personajes que ya tenían creados en formas geométricas básicas para poderlas proporcionar y posteriormente hacerlas en plastilina. Música Más allá de cualquier cosa lo que me ha interesado de este tipo de proyectos es poder entender y encontrar en estudiantes de un semestre digamos primario en la carrera como tercero, su primer acercamiento a la parte audiovisual que hacen trabajando como equipo de producción y que empiecen a entender cuáles son los roles y que empiecen a trabajar bajo las dinámicas y digamos las complejidades que tiene la producción audiovisual. Eso significa los desgastes laborales y todo ese tipo de ejercicios que llevan a esto. Me parece que lo más importante ha sido la dinámica, el trabajo en equipo que he visto ahí y eso es lo que me hace sentir como orgulloso de ellos. Música Fui la directora del proyecto El Universo Humano que realizamos en Tecnologías Audiovisuales con Diego. Mi trabajo fue dirigir todas las actividades que realizaba cada uno, en arte, también estuve en lo del guión, en el desglose de las escenas, organizando la historia para que quedara bien ya montado como un proyecto audiovisual. Música Me ha parecido muy complicado pues, un poco aburrido, tanta repetición, tener que hacerlo tantas veces, pero es importante pues para que quede bien. Creo que mi contribución dentro del proyecto no es en sí como una sola parte, no es en sí en un solo aspecto, sino en general, en general con todo el mundo y muy bacana. Bueno, me pareció que el movimiento de los muñecos fue lo más difícil porque los muñecos no tienen estabilidad, entonces se caen todo el tiempo y eso daña mucho, nos toca volver a empezar las fotos, no sé qué. Cualquier movimiento que sea diferente hace que haya que empezar otra vez las fotos. Entonces es un trabajo muy agotador y cansa mucho y sí me cansa. Música Ahora estamos en la etapa de postproducción, solo estamos tres personas encargadas de realizarlo. Ha sido un trabajo de muchas horas, de mucha dedicación. Por mi parte he estado pendiente del montaje de sonido, del póster, todos los elementos que estamos utilizando para que quede un producto bueno, para que sea agradable a quien lo vaya a ver. Ahora en la postproducción estoy encargada de la edición. Es un papel muy complicado, muy estresante. He aprendido mucho igual y es muy gratificante ver cuando ya el producto va quedando bien formadito, que todo va cuadrando y está lleno de sentido. Pero sí me parece que la parte de postproducción ha sido como la parte más complicada durante el desarrollo del proyecto. Bueno, el proyecto del universo humano fue más que un trabajo de clase y de trabajo de universidad porque nos ayudó a trabajar en equipo, a aprender a manejar, pues a simular cómo era el trabajo real de una producción grande. Esto en realidad se convirtió en eso. El trabajo me pareció muy bacano, pues una experiencia demasiado chévere, al que al principio pues éramos como arrepentidos porque no sabíamos en qué nos íbamos a meter. Después nos dimos cuenta que era muy bacano y que pues también todo se nos va a ver gratificado en el producto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!